¿Qué es el Ecochavos? Que quieran trascender en sus comunidades, esta red de Ecochavos que se llaman Ecochavos se ha definido como una red que ama al planeta, que quiere trascender a generaciones futuras, ya tienen su misión, su visión, tienen su logotipo, están conformados ya bajo una estructura operacional en donde la Reserva de la Biósfera y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas pues llevan este proyecto, pero no sólo en la Reserva de la Biósfera. El año pasado ya se… desde el año pasado se está trabajando para que los Ecochavos puedan escalar hacia otros estados como una experiencia exitosa. Entonces, esto es muy importante y muy satisfactorio para toda la gente de la Sierra Gorda porque realmente se está trabajando y los proyectos exitosos se están vinculando en otras áreas naturales protegidas. La Agencia de Cooperación Alemana, el Desarrollo, la Volkswagen, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas van a implementar y a replicar este proyecto en cinco estados de la República a través del corredor ecológico de la Sierra Madre Oriental. Se van a formar más de 50 grupos de Ecochavos en todos estos estados como una estrategia para replicar este proyecto exitoso en las otras áreas naturales protegidas. Perfectísimo, profe. ¿Cuáles han sido las actividades que han venido efectuando recientemente? Mira, los jóvenes de los Ecochavos trabajan bajo un proyecto, se contrata una consultoría, tenemos asambleas regionales de los comisejos directivos, viene el presidente, el secretario, el tesorero, el de capacitación, el de vinculación y su coordinador que es el maestro, vienen a una reunión de tres días y se desarrollan muchísimas actividades, se comparten experiencias, pero sobre todo se evalúan sus proyectos de trabajo y se trabaja hacia el próximo proyecto que van a desarrollar. Hay muchos proyectos como la campaña permanente de limpieza del río Jalpan, en donde los jóvenes van a hacer una feria ambiental en los próximos días, van a convocar a la gente de la cabecera, sobre todo de la ribera del río, que es un lugar muy complicado, ya este proyecto lo tenemos socializado con el ayuntamiento local, entonces hay mucha expectativa en este sentido, porque los jóvenes no solamente quieren ir a limpiarlo, sino quieren que permanezca el río limpio y que sea un proyecto a largo plazo, no que sea de la noche a la mañana. Hay proyectos de limpieza del río de Aguacatlán, de Escanelilla, el manejo de los residuos sólidos en Aguasarca, en fin, hay 13 proyectos andando sobre el cuidado y conservación de los recursos naturales. Digo 13 porque son 13 grupos de jóvenes que tienen un proyecto y que en el 28, 29 y 30 de noviembre, están cordialmente invitados, en el Villa Riviera se va a llevar a cabo su asamblea regional y en esta asamblea regional ya vamos a contar, para empezar, con jóvenes de los estados que te mencioné anteriormente. ¿Quiénes conforman esta red de ecochavos y para quienes estén interesados en ser parte de este proyecto, con quién pueden contactarse? Mira, los ecochavos, te repito, forman parte de una red de la dirección de la reserva, pero son jóvenes totalmente autónomos, son jóvenes en donde ellos tienen su propia autonomía y ellos deciden lo que van a hacer en sus comunidades, nada es impuesto y bueno, solamente la CONAM y la reserva pues se está arropando, está consiguiendo los consultores, está consiguiendo los capacitadores, conseguimos el recurso para que los jóvenes puedan estar, pero cualquier joven que tenga la inquietud, que tenga el interés de formar en su escuela, en su grupo, en su comunidad, solamente necesitamos que tenga un coordinador, que es un maestro, para poder empezar este proyecto. Se habla de jóvenes, pero ¿se tiene alguna edad límite para que puedan ser parte del proyecto? Mira, todavía no estamos hablando de qué edad se es joven dentro de la red de ecochavos, entonces esas son cosas que todavía no tenemos problemas con eso, yo creo que todos son importantes y yo creo que todos somos jóvenes, entonces seguramente quien se quiera integrar a la red de ecochavos será bienvenido. Muy bien profesor, como siempre le agradecemos el tiempo, algo más que quieran compartirnos. Gracias a todos y decirles que este proyecto ya replicó en cinco estados de la república, como dicen ya picó, y allá vamos a estar en Puebla, en Hidalgo, en San Luis Potosí, en Querétaro y en Veracruz, trabajando con Ecochavos.